Libra. Si eres del signo de Libra, sale la Carta de la Justicia. Y la Carta de la Justicia es una carta que te hace pensar o retroceder hacia el mes de agosto que estabas viviendo hace cuatro meses. Si eres del signo de Libra, querías dejar algunas cosas, no estabas decidido dónde ibas a vivir o qué era lo que tenías que hacer. Para Libra en estos momentos es poner sobre una balanza lo que te conviene y las emociones. No todo el mundo hace las cosas a la misma edad, al mismo tiempo y en el mismo lugar. Aquí si eres del signo de Libra solamente debes sincerarte qué es lo que quieres hacer y qué es lo que te hace feliz. No te dejes llevar por ese dominio grupal o por lo que te digan otras personas. Si no te sientes cómodo, mejor no lo hagas. Porque el dolor de la columna, el dolor de las caderas, la parte de atrás del cuerpo te va a estar fastidiando muchísimo si eres del signo de Libra. Y eso es, estoy cargando con las opiniones de todo el mundo y en este momento no logro verme avanzar y tampoco logro verme a mí mismo. Retoma lo que estaba pendiente desde el mes de agosto, pero decide solamente por ti.